Así es, muchas gracias por otra vez ofrecernos el lugar para difundirlo. Nos interesa mucho que la gente y los vecinos participen especialmente. Mañana son las elecciones en el barrio Don Jorge, que incluye al barrio 320 viviendas, de 10 a 17 en el comedor comunitario de calle Paula Albarracín y España. Los proyectos allí presentados son los proyectos que se fueron trabajando en las distintas reuniones con los vecinos y asambleas, y todos llegaron a la conclusión que era eso lo que querían para su barrio. Entre esos se encuentran el alambrado de una cancha para que no moleste la pelota a los vecinos, el arreglado de la plaza de calle Grimberg, el arreglado de la plaza de calle Paula Albarracín, donde también piden una estación saludable para que las mamás puedan hacer gimnasia mientras los chicos juegan, los carteles que tienen la nominación de las calles, los canastos de residuos domiciliarios, bueno, creo que esos son todos los proyectos que hay para votar mañana. De 10 a las 17, todos los vecinos que quieran ir mayores de 18 años con su documento, se pueden acercar y el proyecto ganador se ejecutará, como en todos los casos que venimos haciendo hasta ahora. ¿En el mismo lugar para los dos barrios? No, no, esto es solo mañana en el barrio Don Jorge y 320 viviendas. Y el sábado es para el barrio 11 de junio, que la elección es de 10 a 14 horas, que también fue un horario consensuado por los vecinos, y allí la demanda o la inquietud está más concentrada. La mayoría de los vecinos quieren construir el salón comunitario, para eso hay un terreno municipal que es posible la construcción, así que se dirime la voluntad popular solo entre construcción de salón o arreglo de una plaza, que también había algunas mamás preocupadas por eso. Ojalá podamos hacer los dos, pero bueno, uno tiene que ganar. Así que invitamos a los vecinos a la construcción del bienestar de su barrio, y como siempre, desde la Secretaría de Gobierno y desde la municipalidad y la voluntad de nuestro intendente de poder hacer realidad estos proyectos que la gente ha escrito.